Los términos económicos, las cifras, las políticas y la problemática nacional. Lo que más afecta al salvadoreño. Todo lo que usted desea saber acerca de la economía nacional e internacional. A continuación en Análisis Económico Semanal de Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Muy buenos días. El Salvador, ¿cómo están? Un placer saludarles. Como siempre me da muchísimo gusto estar con ustedes a esta hora de la mañana. Agradecemos al Todopoderoso por darnos ese privilegio, esa oportunidad de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Gracias por estar con nosotros. Está quebrada la lotería, como se decía. La lotería no está quebrada. Tenemos ahorita suficiente dinero para seguir operando. ¿Quién? Y aquí los televidentes no me dejarán mentir. Seguramente no conocemos de quién no compra billetes de lotería. Yo recuerdo desde mi infancia ver cómo de alguna forma era quizás como una especie más allá del vicio del juego. Era la esperanza de poderle pegar al gordo, como decíamos. Y perdóname un poco que traiga este comparativo, pero era lo básico. Y es que yo lo recuerdo igual. Mis papás compraban siempre billetes de lotería y era esa esperanza, como tú bien dices, de pegarle al gordo. ¿Quién compra, quién vende, quién distribuye, etcétera? Bien, para comenzar, ¿quiénes pueden vender billetes de lotería? Lo puede vender cualquier persona. Tú puedes irte a registrar a cualquiera de nuestras agencias y solo necesitas doing it para registrarte. ¿Qué es lo que sucede? Para vender billetes de lotería lo que tienes que tener es un poco de efectivo para poder comprar ese billete. Cuando tú compras ese billete se te aplica ya un descuento sobre esa compra, que eso constituye tu comisión por venta. Entonces lo que sucede es que de aquellas personas que tienen mayor poder adquisitivo compran la mayor cantidad de billetes posible, pero así funciona. Aquí no hay distribuidores mayoristas definidos. ¿No hay concentración para...? Lo que hay es que aquellas personas que tienen mayor poder adquisitivo son las que funcionan como un mayorista, pero porque ellos tienen mejor capacidad, ¿verdad? El sorteo es bastante complejo, es muy difícil. Y hay certificados, perdón, ¿hay quién certifica? No, de hecho nosotros funcionamos con una interventoría del Ministerio de Hacienda, las balotas, que son unas pelotitas que parecen de ping pong, tienen que ser calibradas cada 15 días para que el peso sea exacto entre todas las bolitas, cada una de las bolitas tiene que tener el mismo peso. Incluso para su manipulación no se hace con la mano desnuda, se hace con un guante, para no cargar la balota con grasa humana. Eso influye hasta el peso, ¿no? Esa balotita que es muy liviana, influye en poder cargarla, ¿verdad? Eso incluso para mover de la caja de seguridad en que vienen las balotas hacia la cámara de aire, lo hace el interventor de Hacienda, y lo hace con un guante para poner cada una de las balotas en la cámara de aire. ¿De qué estamos hablando de poner en riesgo, bajo un proceso de proyección, de emisión, de cambios, lo que es la parte financiera de la institución? Un cambio de eso tienes que hacerlo en dos vías. Uno, tienes que tener una proyección de ventas bien equilibrada. Y segundo, el tema de la estructura de previs tiene mucho que ver con probabilidades. Y esto es teoría de juegos, es teoría de probabilidades. Entonces hay que jugar con eso y tener claro cómo engranar la parte comercial con la parte de probabilidades. Es decir, si la estás cambiando continuamente, la gente siente que le están cambiando su forma de juego. Entonces tienes que tener estabilidad en eso. Si hacemos, digamos, un cambio en la estructura, más adelante hay que promocionarlo bien, hay que hacerle ver al usuario que tiene buenas opciones de ganar, y por qué no enseñarle cuál es la probabilidad de que él gane, ¿verdad? Y en eso nos ayudan mucho los vendedores. Yo he conocido vendedores, mira, yo estoy sorprendido de lo que he conocido en estas cinco semanas. Gente con una enorme experiencia de manera empírica de cómo funciona el juego. Y te hablo específicamente de los vendedores. Gente que tiene 35, 40 años de vender billetes de lotería. Es parte de la ley orgánica y dice en el artículo 3 de su ley, el negocio de lotería es actividad exclusiva de la Lotería Nacional de Beneficencia, en consecuencia queda prohibido su ejercicio a cualquier persona natural o jurídico, de derecho público o de derecho privado. Correcto. Es decir, es un monopolio. Es un monopolio estatal. ¿Qué pasa con todos estos otros actores? Hay algunos juegos que también están dentro del mercado. Aparentemente, según noticias de ayer, desaparecieron, ¿no? Ya quebraron, ¿no? Parece que sí. O quebraron o no funcionaron, porque eso me decía a mí esta persona. Pero ¿quién los autorizaba a funcionar? Hay una... Yo recuerdo que esto se generó en el contexto de una, diríamos también, discusión legal alrededor de la presencia de otros actores con un modelo casi similar a esto. Correcto. Que las alcaldías, y entiendo que la alcaldía de Santa Tecla... Entiendo que así es. La alcaldía de Santa Tecla creo que autorizó el funcionamiento de esto. Pues teníamos ahí una discusión de carácter legal con ellos, pero aparentemente con la noticia de ayer eso terminaría, ¿no? Nacemos hace 142 años. La lotería nace en el seno del Hospital Rosales, de lo que era la Junta de Caridad de aquella época. Y nace precisamente para generar fondos, para darle apoyo financiero con las ganancias al hospital. Y así se mantiene durante mucho tiempo hasta que es absorbido por el Ministerio de Salud. La cifra que tuvimos que dar de beneficencia, el ejercicio anterior, muy baja pues. A mí, hasta me dijeron mis gerentes que pareció que me dio pena decir la cifra. Efectivamente, es muy poco pues. Si la función principal nuestra... Bueno, pero esa es transparencia. Es porque es correcto. Tiene que ser transparente para decir, miren... Pero eso no deja darme vergüenza, ¿verdad? Un poco. Porque nuestra función principal es hacer beneficencia. Y pretendemos para 2013 poder ampliar la cobertura de este plan. Obviamente pensando en que vamos a tener una mejor rentabilidad, ¿verdad? En eso tenemos que pensar positivo e ir lanzando poco a poco mejores productos de lotería que nos arrojen una mejor rentabilidad. Aunque hagamos pocas cosas, hacerlas bien de tal forma de que podemos ir creciendo poco a poco. Ahí quiero comentarte que vamos a lanzar ya el nuevo lotín. Estamos planeándolo para finales de septiembre. Y nos olvidamos de los premios en especie. Porque es lo que está pidiendo el usuario. El usuario lo que quiere es premios en efectivo. Entonces estamos volviendo a nuestros orígenes en tema de lotín. Dentro de la organización encontré que no teníamos un área específica para hacer beneficencia. Ser el cuarto presidente dentro del mismo ejercicio, implica que, como tú bien dices, existe algo allá adentro, ¿no? Cuando yo llegué a la lotería, les decía a los muchachos, bueno, yo soy un ave de paso. O sea, mi horizonte máximo son dos años. Es decir, cuando termine este gobierno y venga un nuevo gobierno, pues vendrá otro presidente de lotería. Entonces solo tengo ahora ya 23 meses de gestión, ¿verdad? Como punto máximo. Pero los empleados tienen todo un futuro ahí lejano, ¿verdad? Ellos son mucho más permanentes. Y ellos están conscientes de que tener ya un cuarto presidente no es bueno para la institución. Entonces lo que he encontrado es mucho apoyo de parte de ellos de cómo ir mejorando cosas. Y nos han estado haciendo algunas sugerencias que son bastante factibles en términos de organización. Y pues que están mis asesores analizando esas... No son demandas, porque algunas no son demandas ni siquiera laborales. Son algunas sugerencias que son bien recibidas, las escuchamos. Hemos sido muy claros que no todo puede realizarse, ¿verdad? O sea, que se va a estudiar y que se va a realizar lo realizable. Y en ese proceso estamos. Si necesitamos reorganizar la estructura, ellos están anuentes a hacerlo si lo hacemos de una forma ordenada, ¿ya? Y de una forma en la cual afectemos lo menos posible a la gente. Yo creo que eso también es bueno decirlo. O sea, yo no vengo con una idea de ir a cortar gente, pues, más bien de reorganizar la estructura y que eso sea más fuerte. ¿Cuáles son las fortalezas que determinan? Mira, como en cualquier institución, Ernesto, la mejor fortaleza que tiene la lotería es su gente. Hay mucha experiencia adentro. Me tocó la semana pasada darle un reconocimiento a los empleados más antiguos. Me encontré con una enorme cantidad de personas. Creo que dimos un reconocimiento a 52 personas que tienen más de 15 años trabajando en la institución. Solo en términos de comisiones por venta, son alrededor de 5 millones y medio de dólares en el ejercicio anterior. O sea, 5 millones de dólares... Y medio. ...que van a parar a la mano... ...de toda esa masa de vendedores. De vendedores. Claro. Es decir, es importante la cifra, ¿no? Anual, ¿no? Eso te hablo del periodo de rendición de cuentas que va de junio del 2011 a mayo del 2012. Que fue el ejercicio que presentamos ayer. Prácticamente un año. Creo que esas son las imágenes del evento del día de ayer. Correcto. Sí, sí. Es una cifra importante realmente. El empleo que generamos es sumamente importante. Y la cifra que ellos ganan es también considerable. ¿Tiene la Lotería Nacional un plan que le permita a los trabajadores jubilarse y tener una indemnización por haber trabado todo su tiempo? ¿Pregunta alguien acá? Efectivamente, las prestaciones que tiene la Lotería realmente son muy buenas. ¿Para los vendedores? Para los vendedores no, es para los empleados. Por eso preguntaba alguien acá. Para los vendedores realmente no tenemos ninguna obligación laboral. Ya en algunos casos hemos ayudado, he visto algunos casos en los que se ha ayudado puntualmente algunos vendedores, pero hoy por hoy no tenemos una obligación laboral. Bueno, no podríamos, realmente con la cantidad de vendedores que hay, nosotros no podríamos asumir semejante carga, ¿verdad? Eso hay que decirlo claramente. No hay una intervención directa de casa presidencial. En esto hay que entender cómo funciona el organigrama del Estado, ¿verdad? ¿A dónde se han destinado los fondos durante la administración del presidente Mauricio Funes? ¿Quiénes quieren ver quebrada la Lotería? Creo que tres preguntas claves. La primera, ¿entra en el asocio público-privado la Lotería? No. No hay planes de eso. Al momento no. ¿A dónde se han destinado los fondos durante la administración? Bueno, ahorita bien sabemos que las ventas han disminuido, hemos tenido pérdidas. Así que lo poco que hemos ido teniendo ha sido asignado a beneficencia, que para mi gusto ha sido muy, muy poco, ¿verdad? En términos generales, el juego no está totalmente regulado, ¿verdad? El tema de lotería sí está específico en la ley orgánica de la Lotería Nacional. Si hay otros intereses que quisieran ver quebrada la lotería, cualquier cosa que yo diga va a ser una elucubración, ¿verdad? O sea, podrán haber intereses en tener juego, definitivamente, pero yo no podría determinar ahorita si hay intereses particulares en ver quebrado esto. ¿Del Estado? Definitivamente no. ¿Por cada billete gana 20 centavos? Por cada billete gana 5 dólares. Ah, ¿el billete habla de... ¿El billete cuándole billete son... Pero por cada... Son 25 centavos. 25 centavos. Y si lo venden, bueno... Es una buena oportunidad de... Por eso era interesante... Son 5 millones en un año, ¿verdad? De comisiones que se entregan, imagínate, ya vemos a Ivonne, a Tony, ¿por qué no podemos una venta de lotería? ¿No les parece? Mi nombre es Ernesto Ruiz y le hablo de Loto Pisto. ¿Ernesto Ruiz? ¿De? De Loto Pisto. Loto Pisto, hablando de lotería. Cuénteme, ¿qué tal? Mire, primero, fijar algunas cosas bien puntuales. Sí. Usted le dio el artículo 3, que la lotería tiene exclusividad y que es un monopolio. Y en la realidad es la siguiente, que el artículo 3, si bien dice que la lotería es exclusividad de la lotería nacional. Pero a continuación, ya que usted lo tiene a mano, dice, para efectos de la ley, se entiende por negocio de lotería, creo que usted lo está leyendo, la actividad por medio de la cual se emiten, para ponerlo en la venta, billetes numerados. Porque nosotros creemos que la competencia sana, el mayor beneficiario es el consumidor. Sí. Y creo que no hay por qué rechazar una competencia que actúa dentro de la ley. Y nosotros estamos dentro de la ley. ¿Y quién nos ha autorizado a ustedes? La alcaldía de Santa Tecla, bajo la propuesta que ellos tienen de autorizar juegos, y lo puede ver en el Código Municipal. ¿Pero no es eso para poder actuar solo en Santa Tecla? Es que nosotros actuamos en Santa Tecla, y los distribuidores, llámese como se llame, ellos venden donde venden sus productos, pero nuestra operación es de Santa Tecla. Ah, ahí está, ahí está el tema del Código, es decir, ustedes lo venden ahí, no pueden venir a vender a Salvador, que los comercializan, ¿cómo se le llama? Los vendedores lleguen a otros lugares, otra cosa, ¿no? ¿Cerraron el negocio ayer, como me decía el presidente hace unos minutos? Rápidamente no, no se ha cerrado, ni está en quiebra. Y hemos tenido daños por esas situaciones que le molestan, y creemos nosotros que en lugar de estar en controversia, deberíamos de acercarnos. Y mire, si los monopolios estatales están fuera de moda, y los monopolios de cualquier cosa, la misma ley de protección a consumidores prohíbe, pues. Entonces, yo creo que lo lógico es sentarse, hablar y crear una cultura de juegos entre los participantes. Yo creo que no vale la pena hacer comentarios, habría que conversar con ellos, ¿verdad? Pero no hay que hacerlos al público por el momento. Amigos televidentes, una vez más, gracias por estar con nosotros, pásenla bien, y como siempre recuerden, lo más importante, amar a Dios sobre todas. Esto fue el análisis económico semanal de Diálogo con Ernesto López. Gracias por su atención, y hasta el próximo miércoles.